Hola, ¿qué tal? Vamos con la caja Disfrutabox del mes de noviembre Yo me fui de Fuente Largo y la caja estaba dando un poco de vueltas y al final se ha hecho más tarde de lo que debería Así rápido el contenido de la caja Este mes se titula El placer es nuestro Y bueno, vieiras gratinadas De cara a Navidad, una receta con las vieiras Con uno de los productos que viene en el interior de la caja Caldo natural aneto Estos Bricks funcionan bien para cosas así rápidas Y también para hacer muchos platos de guisos y de estofados y tal Para añadirle un poco de caldo que le dé otro sabor Y bueno, vamos a ver rápidamente lo que nos trae De Helios dice Nueva Salsa Barbacoa Estos de Kellogg's, las granolas pesan los paquetes un montón De Kellogg's estas, chocolate La granola número uno en Italia 3,75 gramos pero es un patito pequeño Como la palma de mi mano Está concentrado Chips de patata, dice premium de Free Ravage Dice escuela Masterchef Sabor queso curado y trufa negra Tiene buena pinta Tiene pintaza Y pone sin gluten Esas de las cosas que puedo probar yo A de Doctor Botánicas El producto de cosmética que nos viene Equilibrada y revitalizada Más o menos es lo que quiere decir Este mes viene chocolateada Brownie Así que viene 8 unidades Pruébame caliente Supongo que es al microondas Y a tomarlos Este es que no pone sin gluten Y luego tenemos De la vieja fábrica Dice comida con todo Tomate y pimiento Chutney Dice excelente Con quesos y carnes También para navidad Nos puede ir bien De acompañamiento De cualquier plato Este es lo de Lo de Helios La salsa barbacoa Dice barbacoa ahumada Selección Es un bote también de cristal El caldo es de aneto De pescado Que también aparte de las vieiras Pues también para hacer Paellas y tal También van muy bien estos bricks Luego tengo la caja roja De Nestlé de bombones Chocolate con leche y avellana 186 gramos Luego tengo Mira Favada asturiana litoral Esa es una fabada Que es Como más premium De las normales De fabada asturiana La verdad es que vino Otra vez Ha venido Y estaba muy buena Bueno Yo se la comí a mi marido Pero dijo Que estaba muy buena Esta caja Está llena De botes de cristal Vienen dos cervezas Y también son de cristal Pesa Por eso pesa bastante Pues dice San Miguel Selecta Cerveza tostada extra Tres maltas Y tres lupus Y luego tengo Servilletas de Renova De estas con detalles De estas con detalles de navidad Que también De cara a estas fiestas Pues también queda gracioso Las servilletas Con algún detalle Así sobre todo Para los críos Y tal Que también Está bien Y ya está Este es El contenido Vamos ahora a mirarlo Más detenidamente Bueno Vamos ya A ver más detenidamente El contenido De la caja Disfrutamox La caja Disfrutamox Cuesta Es una suscripción mensual Y cuesta 15 euros Con 99 Con el código Que os dejo abajo El primer mes Os costaría 9,99 Lo que tiene bueno Es que tú te apuntas Las pruebas Un mes Dos meses Lo que quieras Y el día Que no te interese Te borras Y sin problemas No te pone ningún problema No estás obligada A nada No me gusta No me interesa Me he cansado Te borras Y ya está Este mes se titula El placer es nuestro Últimamente Coincidiendo con estas fechas Y esperando que nos disculpen Por el descaro Hemos adquirido La mala costumbre De versionar la obra De algún famoso artista O ilustrador En esta ocasión El agraciado Es Alphonse Mucha Un reconocido representante Del art nouveau Que entre otras muchas cosas Realizó numerosos carteles Para algunas marcas de la época Como este Para la casa Moet Chandon Una obra así Escenifica lo que buscamos Con esta disfrutabox El placer de los sentidos La exclusividad Por algo se trata De nuestra edición más premium Y top de todo el año Pequeños lujos Para compartir O no Con los tuyos En las próximas fiestas O para que Con ellos Conviertas cualquier momento En una fiesta En cuanto descubras El contenido de esta disfrutabox El placer será Todo tuyo Aunque también nuestro Porque hacer posible Que por un momento Disfrutes del placer De descubrir Todas estas sorpresas Es un inmenso placer Para nosotros El equipo de disfrutabox Y el primer producto Y el primer producto Como siempre El de cosmética Doctor Botanicals Últimamente nos acompaña Muchos meses De este año Nos ha acompañado Productos de Doctor Botanicals A mí es una marca que me gusta Pues este mes Nos toca otra mascarilla Oye, ya han venido Varias mascarillas Y la verdad Es que está muy bien Bueno, pues es este botecito Ya sabemos que Doctor Botanicals No gasta En envases Son envases Súper sencillos Es de cristal Es un Fuerasco de cristal Y el tapón De plástico Y bueno Nos dice que es una mascarilla Reequilibrante Y revitalizante Mascarilla Reequilibrante Y revitalizante Facial 69 euros Cuesta Transforma tu cutis Y reduce los signos De envejecimiento En un solo tratamiento Eso Me hace falta a mí Su formulación orgánica Es apta Para todo tipo de pieles Aportando hidratación duradera Nutrición Y textura mejorada Enriquecida Con cúrcuma Rica en nutrientes Nuestra mascarilla Ayuda a eliminar Las manchas Gracias a sus poderes Calmantes Y proporciona Protección Antioxidante E hidratación Para potenciar La luminosidad Y equilibrar El tono de la piel Extiende una fina capa Sobre el rostro Deja actuar 20 minutos Y retírala Con agua templada Pues si también Sirve para las manchas Tiene que estar bastante bien Luego tengo el chutney 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 yo no sé No sé muy bien lo que es O sea me suena a mermelada Salada De la vieja fábrica Es un tarro Así Es de cristal Y son 280 gramos Cuesta 2 euros Con 79 Dice Chutney de tomate Y pimiento Tomate y pimiento Te combina con todo O sea Cualquier cosa que De aperitivo De carnes Que se pongan Para estas fiestas Nos va a ir bien Este acompañamiento Dice Con clavo Canela Y jengibre Es ideal sobre Una tostada crujiente Con queso curado Semicurado De cabra O incluso azul Y perfecta para acompañar Quesos y carnes No puede faltar En tus recetas Del día a día El chutney Es una salsa Que combina Frutas o verduras Marinadas Con un toque De vinagre Especias Y azúcar Este condimento Dulce E intenso Se puede añadir A múltiples platos Para obtener Un plus De sabor Esta salsa Originaria De la India A día de hoy Se ha popularizado En todo el mundo Y tiene un uso Muy versátil Esta caja roja De tenesle De bombones Tan típica De las navidades Bueno viene así En un formato Más Más De llevar encima Porque No es la típica Cajita Así más A ver si me encargo Mucho el envase Y los bombones Son tal que así Con almendras Dice Caja roja Creations De nesle Caja roja Cuesta 6,99 Deliciosos Bombones Con crujientes Trocitos De avellana Cobertura De chocolate Con leche Y corazón Cremoso De praliné Luego tengo Más chocolate Chocolate brownies Y nos dice Que hay que calentarlos Para que se derrita Un poquito El interior De chocolate Cuesta Dos euros Con veinte Dice Definitivamente Este es tu brownie Deliciosos Y esponjosos Brownies De chocolate Con auténticas Pepitas De chocolate Belga Elaborado Con ingredientes De primera calidad Sin aceite De palma Sin colorantes Ni aromas Artificiales Envasados Individualmente Para poder disfrutar De ellos Allá donde vayas Abrirlo Y se abre bastante bien Vienen envueltos así Se ve la pinta que tiene Yo no lo puedo Probar mucho Pero huele a chocolate Pero huele a chocolate Negro A bizcocho de chocolate Huele un montón Tiene que estar muy buena Luego tengo Esta La salsa de helios Es Vidrio transparente Y en cambio Es súper oscura La salsa Selección barbacoa Ahumada Dice Salsa barbacoa helios Selección cuesta Dos euros con Veinticinco Elaborada con tomates De la huerta de Extremadura Y Andalucía Ingredientes cuidadosamente Seleccionados De origen local Disfruta de una Explosión de sabor Con un toque ahumado Para los amantes De las barbacoas Estas cervezas De En base de cristal De Selecta De San Miguel Dice Tres mantas Y tres lúpulos Cerveza tostada Extra De Selecta San Miguel Cuesta Noventa y siete céntimos Cada envase De una cerveza Con un sabor Que va muy en serio Selecta de San Miguel Es una cerveza Extra de maduración En bodega Elaborada con una Selección de tres lúpulos Y tres maltas Con distinto tostado Una cerveza tostada Extraordinaria Luego tengo Las servilletas De Renova Con el plástico Se ven bien El dibujito Del arte Servilletas de Navidad Renova Cuestan dos euros Con treinta y seis Las servilletas Navideñas De Renova Son imprescindibles En tus fiestas Ediciones limitadas Con colores atractivos Y ilustraciones Con diseños exclusivos Para que puedas Tener siempre Algo nuevo Que arranque La sonrisa De tus invitados Y sea La comidilla De la fiesta Una servilleta De tres capas De tamaño estándar Treinta y tres Por treinta y tres Van veinte servilletas En los paquetes Luego tengo Los dos Bricks De caldo de pescado Trecientos treinta mililitros Pero Va muy bien Sobre todo Para cuando vas a hacer Según que comidas Que quieres añadirles Un caldo De carne De pescado De pollo Lo que sea Estos bricks van bien Porque los abres Y los utilizas Cuestan tres euros Con cincuenta y seis Dice Seleccionamos el pescado Más fresco del día Y las mejores verduras Lavamos cuidadosamente Todos los ingredientes Y lo cocemos Todo a fuego lento Durante más de dos horas Porque solo hay Una manera De hacer caldo natural Como lo haces en casa Como lo hacemos En aneto El precio Es el Recomendado El precio Que de tres cincuenta y seis Es el pack De las dos unidades De caldo de pescado Luego tengo La fabada asturiana Esta ya vino Anteriormente Y está muy buena Fabada asturiana Receta selecta De litoral cuesta 4,95 Disfruta de la receta Más selecta De la fabada asturiana Litoral Con alubias De gran tamaño Y embutidos Ahumados De sabor más intenso Una deliciosa receta Selecta Fácil de preparar Y con la calidad De litoral Es la bolsa típica De patatas Dice Son premium Queso curado Y trufa negra Y dice Escuela de Masterchef Supongo que la han diseñado En la escuela de Masterchef Esta bolsa De patatas Cheese premium Queso curado Y trufa De frisrabes Cuesta 2,30 euros Cheese premium Queso curado Y trufa En colaboración Con Masterchef Con una textura Muy crujiente Por su proceso De frutura artesanal Disfrutarás De la sofisticada Combinación Entre La intensidad Del queso curado Y la trufa negra Un sabor único Para los paladares Más exquisitos Quesos de granola Pesan un montón Este paquete De 375 gramos Extra chocolate Y avellanas De Kellogg's Cuesta 3,69 Disfruta De una experiencia Única de sabor En tu desayuno Con extra chocolate Es que el chocolate Es la tónica general De la caja Dice con extra de chocolate Y avellanas De Kellogg's Despierta tus sentidos Con la deliciosa combinación De crujientes granolas De avena Irresistibles Trocitos de chocolate Y avellanas tostadas Engánchate A su increíble sabor Y ya está Este es el contenido De la caja Y bueno Pues es la edición Más exclusiva Que se hacen siempre Un poquito más De cara a navidad Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego